De mente, por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferente Por decir que escucho del cielo una voz De mente, por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú En el perdón a toda cuesta Aún cuando la herida fue violeta Y dejar que sea Dios el que te va a pagar De mente, por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día su vida cambiará Porque escogería una muerte violenta A cambio de que un día suerte A cambio de negar mi fe Júzgame tú 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 Júzame tú Júzame tú